Ahí va el centro de Ferreira, Facundo Piri, golpe de cabeza, viene Cantera, ¡tá gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Deportivo Maldonado! El centro de Ferreira, Anselmo ganó en el área, la colocó hacia el medio, y de cabeza apareció ganando en el área, Masiviriano Cantera. A los 13 minutos del segundo tiempo, rebotó creo que en un hombre de Cerrito, pero el gol fue de Cantera. Y a los 13, el Deportivo se pone arriba, cuando mejor arrancó Cerrito, en el segundo tiempo, apareció el 10 de cabeza, Masiviriano Cantera, anotando el primer gol de la tarde del partido. Gana el Deportivo Maldonado, 1, Cerrito 0. Un golazo de Masiviriano Cantera a los 13 minutos del segundo tiempo. Y bueno, fue en los últimos minutos, un par de minutos atrás, el equipo de Deportivo Maldonado se había despertado, decíamos, había por lo menos dejado de ser dominado, y había llegado con cierto peligro, el arco defendido por Guillermo Reyes, le hizo muy bien en esta, cambiando el sector de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda, y después el centro para el cabezazo de Cantera, que cambió la trayectoria a la pelota al desviarse en un red de defensa, pero el mérito de todos, en esta, ganó Anselmo. Estábamos diciendo que había sido muy poco, estamos pensando en decir que había sido muy poco el aporte de Anselmo hasta el momento, siempre tarde lento de movimientos, pero en esta le hizo bien, la cabilló para este sector donde estaba Cantera, que con el arco prácticamente libre definió bien, y está ganando el D, por lo que no pudo hacer en el primer tiempo, siendo un poco mejor que el rival, bueno, siendo menos hasta el momento que Cerrito, logró ponerse en ventaja. Realmente comparto con el cancho, estaba pensando lo mismo, Anselmo muy poco le había aportado al equipo, con situaciones que no había generado mucho, sin embargo en esta, gana, luego un envío pasado de su compañero, gana, bueno, el frentazo hacia Maximiliano Cantera, y este, bueno, cabezazo y abre el marcador, gana Deportivo, era lo que tenía que hacer, ganar, bueno, en este momento lo gana, parcialmente por 1-0 frente a Cerrito. Bien, perfecto, y se dio eso que dos golpes de cabeza dentro del área es gol, aquí hay un cartón amarillo para el once, ¿no? José Luis, en Deportivo Maldonado, para Ricardo Darias, ¿no? Sí, en la jugada anterior, ahí golpeó al rival, y sí, los goles, decía Néstor, no se merecen, se hacen los goles cederados, son goles en contra, bueno, en definitiva, en este tal vez sin merecerlo, porque no había generado prácticamente ninguna jugada de ataque el equipo de Deportivo Maldonado, logra anotar el gol, simplemente hay que llegar, y después definir bien, lo hicieron como no lo habían hecho en el primer tiempo. Alex Silva con esa pelota, peguené, peguené, está gol, 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 sí, sí, gol de Deportivo, Alex Silva recibió esa pelota en el área, levantó la cabeza, se la puso arriba, en el ángulo izquierdo del arco que defiende allí la rea, nada pudo hacer el arquero, y a los 24, Deportivo anota el segundo, una definición fantástica, extraordinaria, y el 16, Alex Silva, Deportivo Maldonado, cerrito cero. Gol de Superlucas. Muy buena definición, un error defensivo, no pudieron sacar bien la pelota, la dejaron a Mercedes Silva, que se tomó todo el tiempo del mundo, la acomodó, aseguró el gol, no se apuró nunca, y después la colocó lejos del alcance del arquero la rea para marcar el segundo, tanto en un momento en el cual Deportivo Maldonado era bastante más que el rival, después del gol de Cantera ya pasó a dominar Deportivo Maldonado, jugando con los nervios del rival, jugando con la ventaja, y ahora aumenta el score para su tranquilidad merecido, porque está jugando como todos queremos. Comparto con el cancha también lo que tiene que ver con lo que Deportivo ahora se lo merecía, porque es mucho más que el equipo de Cerrito, y bueno, llega una gran definición de Alex Silva para decretar el segundo tanto, con el que Deportivo está derrotando parcialmente el equipo de Cerrito, y atención porque pueden venir más, yo creo que Deportivo tiene todo, en bandeja ahora para seguir aumentando la diferencia. Ferreira, Ferreira para Dürer, intentando, penal, 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 penal para el Deportivo, Néstor. Exacto, claro, a mano del hombre de Cerrito cuando este, bueno, levantaba el centro, el hombre del Deportivo, clara mano, no, el árbitro del partido, y bueno, tiene la pelota ahora Borges. Cerca de Lampanado, un poquito para adelante ahí lo tocaron, claro, penal a favor del Deportivo que tiene la chance del tercero, 44, le va a pegar Borges, el número 22, ahí está Borges, tomando carrera, Enzo Borges, va el Deportivo por el tercero de los 44, 4, el árbitro estaba dialogando con el arquero, el Deportivo va por el tercero de penal, Enzo Borges, de zurda, el muchacho de los zapatitos, el S, ahí va, el Deportivo por el tercero, vamos, el árbitro va a dar la orden, larga carrera, le va a pegar Enzo Borges, llega, Borges, tira, está... Gol, 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 gol del Deportivo, Maldonado, el arquero hacia la derecha, la pelota hacia la izquierda, una muy buena definición de Enzo Borges, que a los 44 minutos del segundo tiempo de penal, anota el tercero, Deportivo 3, Cerrito 0, Enzo, Enzo Borges, apareció a los 44 minutos del segundo tiempo. ¡Usted, Rucas! A los 13 minutos se abrió el partido con el gol de Cantera, después fue mucho más Deportivo Maldonado, bueno, convirtió el segundo y ahora el tercero, era gol de cualquier manera, de no haber cometido la mano, el hombre Deportivo de Cerrito, pero Borges se encargó de fusilar al arquero rival que se jugó al otro palo para marcar un 3-0, que es un resultado realmente soñado. 3-0 goleada, Deportivo Maldonado logra lo que no había logrado anteriormente, jugando muy bien al fútbol, pero ahora convirtiendo. ¡Bien!